¿Cómo empezamos a formar parte de su vida? Vender, que pues obviamente es parte del objetivo de todos los emprendedores y esto nos lleva a fidelizar clientes. Lo cual quiere decir que vamos a posicionar nuestro producto, nuestra marca, que vamos a empezar a interactuar, vamos a llevarlos de la participación a un diálogo, vamos a entendernos, vamos a ser parte de su vida y esto quiere decir que nos van a empezar a consumir. Nos van a consumir, nos van a reconsumir y luego nos van a recomendar, que eso es a donde queremos llegar y todo a través de nuestros contenidos. ¿Por dónde vamos a comenzar cuando hablamos de marketing de contenidos? Y aquí les dejo tres puntos clave para poder comenzar, ¿no? ¿Quién soy? ¿A quién me dirijo? ¿Y dónde lo voy a hacer? Aquí pongo un signo de interrogación que vamos a ver un poquito al final, donde van a descubrir qué es lo que tenemos después del don, ¿no? ¿Quién soy? Tiene que ver con el definir tu marca, definir tu marca o tu negocio a través de estos, bueno, yo les puse aquí una herramienta que es el prisma de identidad, pero pueden utilizar cualquier otra herramienta que ustedes encuentren interesante para definir su marca o su proyecto, ¿no? La pueden definir a nivel físico, que esto quiere decir ponerle características, ¿no? Es una persona alta, es una persona baja, no sé, es una persona que, no sé, tiene un pelo largo, pelo corto, se lo pinta, no se lo pinta, etcétera, ¿no? Después, ¿cómo es su personalidad? Esto quiere decir describir a tu marca o tu producto con adjetivos. Esto quiere decir es buena onda, es serio, como si fuera una persona. Aquí estamos tratando de darle identidad a nuestro negocio a través de estas herramientas para poder ir avanzando, ¿no? ¿Cómo se relaciona? Esto quiere decir, ¿cómo mi marca o producto va a relacionarse con la gente? Y esto lo podemos seguir haciendo a través de una sola persona. Ah, bueno, pues va a hablar muy directamente, va a responder todos los mensajes, va a tener seguimiento de servicio a cliente en todos sus canales, va a ser amigable, va a decir bromas o no va a decir bromas, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la cultura? Y esto es súper, súper importante que les va a dar, les va a marcar la pauta de cómo en el futuro van a evolucionar esta personalidad que hoy están creando. Esto quiere decir, ¿cuáles son sus valores para todas las acciones y para todo el contenido que van a generar? Y esto quiere decir, los valores tienen que ver con el desarrollo de la gente, tienen que ver con el vamos a apoyar a nuestros empleados, tienen que ver con apoyamos a, no sé, a productores 100% mexicanos o 100% del país en donde nos encontremos. Y esto va a marcar la pauta para nuestro futuro contenido. El reflejo, y aquí es un ejercicio bastante interesante que pueden hacer, es cómo se ve su marca o su producto en sus futuros clientes. Por ejemplo, si su emprendimiento es de ropa, cómo sus clientes se ven con sus productos, ¿no? Cómo se ven y cómo se perciben a sí mismos. Es decir, yo me pongo una blusa de su marca y cómo me siento, qué me hace sentir y qué me hace, cómo me empodera su producto, ¿no? Y por el otro lado tenemos la autopercepción. Cómo nosotros percibimos, nos percibimos si fuéramos una persona, ¿no? Entonces, aquí como pueden ver está dividido en externo e interno y obviamente la personalidad, la cultura y la autopercepción son factores que nosotros describimos pero no compartimos en nuestro contenido. A diferencia de la parte física, el relacionamiento y el reflejo. Esta es la primera herramienta que tienen para empezar a generar marketing de contenido. Después tenemos el a quién me dirijo. Y esto es súper, súper importante, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es definir a nuestra audiencia y tenemos seis factores súper, súper importantes para poder definirlos, ¿no? Los factores son sociodemográficos, historia, objetivos y retos personales. Y ahorita vamos a ver los siguientes. En la parte sociodemográfica, y aquí quiero hacer un paréntesis antes de entrar a cada uno de los puntos, es importante que entre ustedes sean más descriptivos y más detallados en hacer esta tarea, a la hora que estén generando su contenido va a ser mucho más fácil porque ya van a saber a quién se le van a decir y ahorita que describamos estos van a ver por qué va a ser importante, ¿no? ¿Qué edad tiene? Si tiene género, es hombre, es mujer. ¿En dónde vive? ¿No? Si vive, es ciudadano del mundo, si vive en un país o en un estado en específico. ¿Cuál es su nivel académico? Esto también tiene que ver para ver qué vamos a comunicar, cuál es su situación profesional, trabaja, no trabaja, trabaja medio tiempo, trabaja fines de semana, su nivel de cultura. Y esto tiene que ver si le interesa, por ejemplo, el arte, si le interesa, por ejemplo, la arquitectura, si le interesa el entretenimiento, los deportes, y cuáles son sus ingresos anuales, un aproximado. Esto, obviamente, pues, hay muchas herramientas que te permiten conocer esto. Sin embargo, si no los conoces, es importante que tú, al visualizar a quién te quieres dirigir, los definas como si fuera también una persona, ¿no? La parte de historia es, una vez que ya tienes estos datos sociodemográficos, debes crearte una pequeña historia que te ayude a posicionar tu producto o tu marca dentro de la historia de este personaje. Entonces, aquí lo que quiere decir es, bueno, su historia es que es, por ejemplo, una maestra de primaria que además le gusta muchísimo hacer ejercicio, por lo tanto, siempre va al gimnasio, y además le gusta cocinar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, si nosotros fuéramos una marca de alimentos o una marca de belleza o una marca de ropa, sabríamos perfectamente en esta historia dónde podríamos impactar a nuestra persona, ¿no? A nuestro público objetivo. Luego, ¿cuáles son sus retos y objetivos? Aquí quiere decir que al definir a esta persona vamos a identificar cuáles son sus retos. A lo mejor no tiene tiempo de comprar y por eso compra en línea, ¿no? O sus retos son que a lo mejor no existe un producto que se adecue a sus necesidades porque a lo mejor si es una marca de belleza y ella tiene alergia, pues bueno, tendríamos que empezar a identificar cuáles son sus retos, ¿no? Y al identificar estos retos, nosotros los vamos a utilizar como oportunidad para hablar de los atributos de nuestro producto que matchan con estos retos de nuestra persona, ¿no? Y aquí en la parte de tiempo libre, pues obviamente refuerza estos tres primeros puntos, ¿no? ¿Qué hacen su tiempo libre? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿A dónde va? ¿Qué consume? ¿Si es extrovertido o es introvertido? Esto nos va a ayudar a definir en dónde lo vamos a encontrar. Después viene ya a donde vamos un poquito a afinar el cómo definimos a nuestro target, ¿no? A nuestro público. ¿Cuál es su comportamiento en la online? Y esto quiere decir, ¿está en redes sociales o no está en redes sociales? ¿Le gusta leer o no le gusta leer? ¿Cuál es su marca favorita? Y esto a lo mejor no quiere decir que todo lo tenga de esa marca, sino que a lo mejor consuma su contenido. ¿A qué personas influyentes sigue? Esto también nos va a ayudar a nosotros también a moldear un poco qué estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo, ¿no? ¿Qué tipo de contenido prefiere? Si se dan cuenta, ya vamos un poquito más acercándonos a la parte divertida, ¿no? ¿Le gustan a lo mejor los memes? ¿A quién no le gustan los memes, no? A todos nos gustan los memes. Y a lo mejor ese es el contenido que esta persona prefiere. O a lo mejor le gustan los documentales. O a lo mejor solamente le gusta escuchar música, ¿no? Y después el cómo ha llegado a tu página. Esto es importante, lo tengan o no lo tengan. ¿Por qué? Porque a ustedes les va a trazar el camino de cómo a través de su contenido esta persona va a llegar a su web y esta persona va a consumir no solo su contenido, sino también sus productos y su marca, ¿no? Y cómo se va a relacionar con ella. Después viene el comportamiento de compra, que esto ya tiene que ver con el en qué prefiere gastar su dinero, cuáles son sus patrones de compra, que esto nos indica que a lo mejor los patrones de compra es que mi audiencia o mi público objetivo compra, a lo mejor, no sé, solamente en ocasiones especiales, ¿no? Y esas ocasiones especiales nosotros las podemos definir como, no sé, día de la madre, día del padre, día del niño. No sé, no sé, verano. Y entonces cuando nosotros empezamos a definir estos patrones de compra de nuestro público objetivo, vamos a saber cuándo podemos impactarlo y en dónde, ¿no? Aquí, ¿quién toma las decisiones de compra? Es importante porque a lo mejor nosotros tenemos una marca de ropa para caballero o de perfumes o de accesorios para caballero, pero realmente quien los compra son a lo mejor sus parejas, novios o sus hijos o sus parientes, ¿no? Entonces tenemos que ir enfocando nuestro contenido, no solamente a quien lo consume, sino también a quien toma la decisión de la compra y lo compra, ¿no? Y qué otro tipo de productos consume para ver de qué manera podemos relacionarlos. Al final les voy a contar de un ejemplo de contenido de dos marcas que se unieron para hacer este contenido y es aquí donde ustedes pueden relacionarlo con el qué tipo de productos o qué tipo de, sí, de productos consume y también de contenidos, ¿no? Después de esto, ahí creo que voy, creo que voy bastante rápido, pero bueno, después de esto nos vamos a la parte de, aquí les puse un ejemplo de cómo ya bajamos a nuestro público objetivo, ¿no? Es un Juan Pérez, un informático, en dónde vive, qué le motiva, qué le desmotiva, qué es lo que necesita, cuáles son sus metas y deseos, y ese también puede ser una herramienta de ayuda y cuáles son sus gustos y aficiones, ¿no? Por ejemplo, le gustan las mascotas, las nuevas tecnologías, necesita ahorrar tiempo porque no tiene mucho tiempo, etcétera. Entonces ahí ya lo conocemos. Después viene él. ¿En dónde me voy a comunicar con él? Entonces, aquí les puse un poco de información acerca de los principales canales donde se consume contenido y donde ustedes pueden, como bien decía Luis al principio, hablar de su marca, de su producto, generar este vínculo con el usuario de manera gratuita, bueno, gratuita, eso lo vamos a ver un poco más adelante, a través del contenido que generan y cómo se relacionan con los usuarios, ¿vale? La idea del dónde es que ustedes se sensibilicen con los usuarios que ustedes ya conocen y sepan dónde están, qué tipo de contenido les gusta. Por ejemplo, a los que les gusta más el contenido de video, los vamos a encontrar pues obviamente en YouTube y a lo mejor en TikTok o en Instagram, ¿no? Dependiendo de la edad, de la afinidad que tengan con estas redes sociales. A lo mejor si es una persona más grande, que le gustan las noticias, que les gusta el contenido deportivo, a lo mejor lo vamos a encontrar en Twitter, ¿no? Y en Facebook. Y es por eso que les puse aquí las estadísticas. Sí, las estadísticas que pongo acá son de México, sin embargo, al final si quieren les puedo recomendar un estudio donde vienen las estadísticas no solamente de México, sino las estadísticas globales de estos canales para que lo puedan consultar y lo puedan enfocar a cada uno de sus países, ¿no? Tomé como base México porque siendo el país de América Latina donde tenemos mayor consumo de redes sociales y de contenido, pues bueno, creo que esta es una referencia bastante buena. Bueno, cuando nosotros hacemos, cuando nosotros nos toca hacer una propuesta de contenido y tomamos los números globales, es muy sesgado, es muy cerrado, ¿no? Porque hay países que tienen a lo mejor mucho más audiencia a lo mejor en TikTok que México o que algún otro país. Entonces aquí solo puse los de México, pero les paso el estudio para que puedan consultar el resto de los países. Y continuando con lo que les decía, por ejemplo, 8 de cada 10 usuarios de Internet en México tiene acceso a Spotify. Esto quiere decir que 8 de cada 10 usuarios es propenso a escuchar nuestro contenido, ¿no? Esto no quiere decir que 8 de cada 10 usuarios nos van a escuchar, pero pues bueno, es un número interesante y que pues bueno, ahí está, ¿no? Después viene el, bueno, aquí un pequeño resumen, ¿no? Tu negocio y tu consumidor van a conectar a través del mejor canal. Esto le va a dar mucha relevancia a tu negocio porque vas a encontrar a los usuarios en el canal correcto con el contenido que a ellos más les gusta, ¿no? Y aquí les dejo una frase de Tom Fishburne, que es alguien que desarrolla contenido para muchísimos canales, ¿no? Y ha escrito muchísimos libros. El mejor marketing es el que no parece marketing y eso es súper cierto porque engancha mucho mejor con los usuarios. Y aquí vamos a empezar a hablar de los formatos útiles para trabajar contenido. Y me voy a ir desde lo más básico y yo estoy segura de que todos acá tienen alguna de estas redes sociales que si no conocen los logos se las digo en orden, ¿no? Está Facebook desde el lado izquierdo, luego está YouTube, está Instagram, está TikTok, está Snapchat, está LinkedIn, está Twitter y está Spotify. En ese orden están los logos. Y luego pueden ver los formatos más comunes de contenido que son texto, foto fija, video y audio. Si ustedes se dan cuenta, los mensajes en texto son realmente pocos los que ya lo ocupan, ¿no? Solo texto. Pero funcionan todavía bastante bien en Facebook, en Instagram, en Snapchat, en LinkedIn y en Twitter. La parte de foto fija, pues bueno, se puede abordar en Facebook, en Instagram, en Snapchat, LinkedIn y Twitter. Video, pues casi en todos y no lo puse en Spotify, pero sí Spotify ya tiene una opción en donde los músicos pueden subir sus videos, ¿no? La parte de audio, puse aquí TikTok y Spotify, ¿no? Que es pues el rey. Yo me estoy centrando ahora en esto, en redes sociales, que es lo que todos conocemos y a lo que todos tenemos acceso. Pero vamos a ver otro tipo de formatos que no solamente se encuentran en estas redes y en estos campos, ¿no? Por ejemplo, y aquí puse estos ejemplos para que ustedes vean cómo interactúan estos contenidos. Me voy a regresar para que vean que fui bastante burda al poner solamente texto, foto fija, video y audio. Pero hoy los contenidos, hoy día, ya coexisten. Y ahora en los ejemplos van a ver cómo es que coexisten. En la infografía, ustedes pueden hacer una infografía con foto, pueden hacer un video tipo infografía con ilustraciones y pueden ir mezclando diferentes tipos de formato. Aquí pueden ver una infografía que son estos formatos en donde en una ilustración o en viñetas ustedes pueden tener acceso a cierta información. Y aquí lo que se recomienda es que pongan, por ejemplo, datos duros, que pongan cifras, que pongan, no sé, listas de el top de mejores alimentos, el top de mejores maquillajes, el top de mejores bebidas. Las ilustraciones funcionan muy bien cuando no tienen acceso a fotografías o no tienen, y tienen buenos ilustradores. Funcionan muy bien para llamar la atención de los usuarios. Aquí les puse un ejemplo de GoDaddy donde tienen un carrusel, digo, perdón, un mosaico que es una opción diferente para utilizar los formatos en Facebook específicamente, ¿no? Utilizan el texto afuera, utilizan el texto adentro de las imágenes y lo utilizan como mosaico. Después tienen acá un live, por ejemplo, el formato live mezcla video, mezcla audio, y en este caso, en el ejemplo que les pongo, mezcla ilustración también, y se puede utilizar en diferentes plataformas, ¿no? En este caso es Instagram, pero lo pueden hacer en Twitter, lo pueden hacer en Facebook, lo pueden hacer en todos lados, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de Challenge más audio, y este es de Pepsi Global, donde utilizan audios que ya están pregrabados, que es así como se utiliza TikTok, y utilizan también a sus influencers, ¿no? Que en este caso me parece que es Messi y es otro futbolista que se están intercambiando las, la pelota y las botellas, ¿no? En otro formato está el meme, si ven aquí es una marca que se llama Ensueño, que es un suavizante, y utiliza un meme que se ha compartido muchísimo, que es un personaje que viene con unos globos y dice, ¿qué haces aquí? Me dijiste que olea rico, ¿no? Pero si se dan cuenta, esto tiene que ver mucho con el cómo se definen, cómo definen a su target y los canales en los que van a estar. Si se dan cuenta, por ejemplo, Instagram es un canal donde se comparten muchísimos memes, y justamente esta publicación está en Instagram, porque si la pusieran en TikTok no funcionaría. Y entonces es así como ustedes empiezan a hacer una mezcla entre formatos, entre canales, y los tres puntos básicos que vimos al inicio, que es el quién eres, el quién es tu audiencia, y el en dónde lo vas a decir, que son los canales. Después viene, bueno, les puse otro ejemplo, que es un challenge que está en Snapchat, donde te retan a meter la botella de Coca-Cola y hacer estas burbujas en manera de círculos. Los lens o filtros que se usan muchísimo en Snapchat o también en Instagram, incluso ya también lo pueden utilizar en Facebook, el carrusel, que lo pueden utilizar en varias redes también, que es Facebook, Instagram, Twitter. Y aquí puse un ejemplo de blog y newsletter pagado, o sea, de marca. Esto quiere decir que en este caso, por ejemplo, IKEA lo que hizo fue atrapar a sus consumidores en su blog y en su newsletter con estilos y de decoración, utilizando los productos que ellos venden, ¿no? Entonces, yo les voy a confesar que yo consumo este blog porque pues obviamente es como de, te lo diferencia por tendencias, ¿no? De que primavera y entonces te pone decoración para primavera con lo que tiene, ¿no? O amarillo y entonces todo lo decoras de amarillo y funciona un poquito como Pinterest, ¿no? Después les puse otros formatos, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos, como el white paper. Esto funciona muchísimo más para productos o marcas que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con la investigación, con este, no sé, con la comunicación, ¿no? Con la cultura. Y esto quiere decir, un white paper es un artículo muy corto en donde se resalta lo que acaban de descubrir, se resaltan los atributos de su producto, de su marca, se resaltan los valores que tiene tu marca, tu compañía. Y yo lo recomendaría un poquito más para instituciones, para organizaciones y como les decía, ¿no? Para cultura, para arte, para tecnología, para ciencia, ¿no? Que es donde se consume más contenido de este tipo. Aquí, por ejemplo, tenemos podcast, que también es, ya muchísima gente tiene podcast y aquí pueden encontrarlos principalmente en Spotify, donde el contenido en audio también es mucho más fácil y digerible, ¿no? Y transmite muy bien la identidad de las marcas y los productos, ¿no? También la filosofía, que es importante compartir en todos y cada uno de los formatos que tenemos. Aquí, por ejemplo, es donde se unen, otra vez, tipos de formatos que pueden ustedes reproducir en donde ustedes quieran, ¿no? En cualquier red, lo pueden incluso mandar por mailing y pueden hacer diferentes cosas. ASMR, no sé si lo conocen, pero es una tendencia de contenido que está un poco más enfocado a la generación Z, que son, pues, las personas más jóvenes que van de entre 15 y 25 años, que son quienes consumen este tipo de contenido. Y es un contenido que se da en video, pero también en audio, que es sensorial, ¿no? Entonces, los invito a los que no conocen este formato que vayan a YouTube, principalmente, donde hay muchísimo contenido de esto, y vean qué les parece, ¿no? Creo que el ejercicio de buscar de los que no conocen este formato, bueno, y los que también lo conocen de ir y escuchar y ver cómo se están comunicando con este tipo de formato de contenido va a ser interesante. Y también creo que es importante que lo hagan para que ustedes también exploten su creatividad, ¿no? Y aquí, pues, obviamente, lo que les ponía en signo de interrogación al principio es esta parte de creatividad. ¿Y por qué lo pongo así? Porque al final es importante que ustedes exploten su creatividad en cuanto a los formatos, en cuanto a los usuarios, en cuanto a los contenidos, o sea, a las bondades que les dan las plataformas para poder generar contenido diferente que les dé relevancia y valor, ¿vale? Aquí les puse una lista de formatos que se desprenden de los formatos básicos, ¿no? Por ejemplo, imágenes, foto fija, ilustración, galería, mosaico, carrusel, clicable, que esto, pues, es lo que nos lleva al tráfico, snaps, que son las historias en Snapchat, infografías, mailing y memes, ¿no? Estos son solamente algunos de los contenidos que funcionan en imagen. En la parte de video viene la parte de los stories, los reels, documentales, aquí pueden poner entrevistas, TikToks, snaps, lives, GIFs, flits, Instagram TV, videocasts, que son como los podcasts, pero en video. Y la parte de audio tenemos podcast, música, hay muchas marcas o hay muchos emprendedores que también hacen música y esto lo comparten en vivo, que también esto funciona un poco como el radio, entrevistas, audiobooks, ASMR, que es lo que les comentaba hace un momento. Y en texto, esto funciona muy bien como marketing de contenido, que son los e-books. Si ustedes son expertos en algo y hacen un e-book y lo comparten, es algo que tiene muy buen resultado. Los white papers, que vimos un ejemplo. Las entradas en su blog, que funciona como igual un poco de newsletter y white paper, es como un mix. Artículos, listas, reviews, guías y comentarios. ¿Quién no ha hecho un quiz, por ejemplo, de BuzzFeed, ¿no? De qué tamal eres o qué comida eres o etcétera, ¿no? Entonces, todo esto funciona muy bien como marketing de contenido para fidelizar a tus usuarios, tener más tráfico, vender obviamente y que te recompren y te recomienden. Y pues obviamente la idea es que ustedes evolucionen con las plataformas. Aquí en la parte de los retos a los que se pueden enfrentar, nada más puse cuatro. Pero la realidad es que existen muchísimos más, pero no se espanten. La capacidad de producción es uno de los retos más importantes que tienen al iniciar una estrategia de marketing de contenido. ¿Por qué? Pues porque obviamente al inicio es importante que la frecuencia con la que ustedes publican contenido sea muy alta. Esto quiere decir que publiquen muchísimo y que generen muchísimo contenido. Y entonces ustedes deben de evaluar la capacidad que tienen para producir este contenido, ¿no? Después viene la calidad del contenido, que hoy con las herramientas que tenemos podemos generar contenido desde nuestro celular sin que sea una gran producción, ¿no? Incluso hoy con la pandemia, pues bueno, estamos generando contenido cada quien en nuestras casas. Esto es marketing de contenido. Hacer webinars es marketing de contenido y cada quien lo está haciendo desde su casa, ¿no? El tema del presupuesto también es importante porque el presupuesto en específico me ha enfocado a dos cosas. Uno, a la producción de contenido. Dos, y dos, a la gestión del mismo. La gestión tiene que ver con quién lo va a manejar, quién lo va a subir, si le van a poner, si lo van a pagar para que tenga mayor audiencia, quién va a analizar los resultados, etcétera, ¿no? Y los cambios en las plataformas. Es importante que ustedes estén abiertos al cambio. ¿Por qué? Porque las plataformas cambian constantemente, los usuarios cambiamos constantemente, nuestros hábitos de consumo de contenido también van cambiando. Y pues es importante que ustedes estén abiertos a eso, pero sin tener miedo, ¿no? O sea, yo los invito a que ustedes no tengan miedo, que experimenten, que experimenten diferentes formatos, que experimenten diferentes plataformas y que así ustedes se encuentren donde son relevantes para que a partir de ahí ustedes se sigan, ¿no? Otra cosa importante que creo que tienen que saber es que hacer marketing de contenido no es para que la marca o el producto hable. Es para entablar una conexión, una relación con los usuarios y por lo tanto ese contenido es para ellos, no es de la marca, ¿no? Un ejemplo que les puedo poner es este webinar otra vez, donde no estamos hablando de marcas, estamos hablando de algo que es útil para ustedes y que los va a ayudar a crecer, ¿no? Y acá tenemos un ciclo de vida del contenido. Y aquí quiero hacer énfasis en que el ciclo de vida del contenido tiene muchísimas variantes dependiendo del canal en el que lo estemos viendo, ¿no? Pero para que ustedes estén preparados, lo primero que tienen que hacer es una estrategia editorial. ¿Esto qué quiere decir? Pues obviamente una vez que ya pasaron por los pasos que acabamos de ver, que ustedes hagan una estrategia en donde digan, vamos a estar en estos cinco canales, este va a ser mi tipo de contenido, esta va a ser mi capacidad de producción, y así lo vamos a llevar, ¿no? Después la programación de contenidos, que por ejemplo lleva el paso uno y el paso dos, que es establecer canales y formatos. La programación de contenidos es importante porque ahí ustedes van a empezar a ver qué es lo que tiene más resultado, cuándo tiene más resultado, a qué hora tiene más resultado. Hoy todo se puede medir, o sea, un newsletter lo pueden medir, pueden medir las entradas en su blog, pueden medir las publicaciones en Instagram, los videos, ustedes pueden medir todo. Y a través de eso ustedes van a programar los contenidos y lo van a ir optimizando. Esto quiere decir que si se dan cuenta que publican los lunes y que no tienen buen resultado, bueno, pues se vayan al martes o al viernes o cambien de horario, etcétera, ¿no? El proceso de producción, que es lo que les decía en la parte de los retos, tiene que correr de la mano de la programación de contenido y de la estrategia editorial, ¿no? Esto quiere decir que si ustedes se atrasan y dejan morir sus canales, pues obviamente su comunidad y sus usuarios se van a ir para abajo, ¿no? El desarrollo y la personalización de canales, pues bueno, esto quiere decir lo que decíamos al principio, ¿no? Ya con la definición de su persona, de la persona que define su marca, su personalidad, hay que vestir todo, ¿no? Hay que darle su toque, su sello y hay que ser únicos. Y, bueno, el lanzamiento y obtención de audiencias. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ustedes van a ir obteniendo datos de su audiencia y las van a poder ir optimizando dependiendo de los objetivos que ustedes tengan, ¿no? A través de toda la información que les arrojan las plataformas de los resultados de su contenido. Y algo muy importante es la retroalimentación. ¿Esto qué quiere decir? Escuchen lo que quieren sus usuarios. Escuchen lo que necesitan sus usuarios. Y vinculen eso con los valores de su marca y de su producto para que puedan tener esta conexión y puedan seguir este vínculo a largo plazo, ¿no? La idea del marketing de contenido es construir una relación entre la marca y el usuario a largo plazo. Y esto quiere decir, no quiero que me compren una vez. Quiero que me compren, me consuman todo el tiempo y que además me recompren, me recomienden y que se vuelva una relación de lealtad, ¿no? Y en la parte de herramientas útiles para la generación de contenido, les quiero comentar que existen muchísimas herramientas en internet para poder generar contenido, ¿no? Templates, este, por ejemplo, ahorita vamos a ver estas, que para el blog, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero aquí GoDaddy, si ustedes tienen su página web, pueden tener acceso a un blog, pueden escribir ahí, pueden también medirlo. Y tienen estos, estos templates donde básicamente lo único que tienen que hacer es escribir, o sea, no tienen que hacer nada, ¿no? Existen muchos editores de diseño, que esto es una gran herramienta para generar contenido, donde ustedes pueden personalizar su contenido, diferenciarlo y también pueden ver qué es lo que han hecho también su competencia, ¿no? Entonces, esto es súper importante para que ustedes le den, este, una vuelta a la generación de contenido. No todos somos expertos en todo y es importante que nos apoyemos de las herramientas que nos da internet bendito, ¿no? Y, pues, bueno, aquí el email marketing es una herramienta súper buena que nos va a ayudar a dar seguimiento y a generar registro de la actividad de nuestros usuarios. Aquí, GoDaddy, pues, la verdad es que la parte de mailing la tiene súper evolucionada. Hay muchísimas otras herramientas que lo hacen, pero si ustedes ya tienen, ya empezaron y ya tienen su proyecto, pues, la idea es que centralicen todo. Esto les va a ayudar muchísimo a quitarse, quitarse de encima el peso operativo y enfocarse en la parte de creación y generación, ¿no? Aquí pueden ver algunos ejemplos donde, bueno, tienen, pueden hasta generar las campañas ahí mismo y pueden medirlas. Y, pues, bueno, al final creo que, digo, me fui súper rápido. Creo que les di muchísima teoría en muy poquito tiempo, pero lo importante es que no se detengan, ¿no? Que no se detengan, que sigan utilizando todas las herramientas que puedan y que, pues, obviamente sigan adelante. Buenísimo. Bueno, y así como dice Laura, nosotros, la idea que, digamos, de inicio tenemos es que ustedes puedan tener todas estas herramientas a su alcance, todo este conocimiento para que ustedes lo puedan aplicar en sus emprendimientos y poder ir escalándolo poco a poco hasta tener, digamos, un negocio con los objetivos que ustedes se han planteado, que puedan lograr esa digitalización y ir poco a poco llevando ese negocio a otro nivel. Tomando en cuenta lo último que nos conversa nuestra querida Laura, que es cuáles son las herramientas que podemos utilizar para crear contenido, todas las personas que tengan, por ejemplo, herramienta de páginas web más marketing, tienen la opción de, tal cual su nombre lo indica, de crear su página web y establecer como esa presencia en línea que ya hemos dicho en webinars anteriores, la importancia de tener un sitio web y que este funcione como el eje rector de nuestro ecosistema digital. Podemos construir el sitio web y además promocionarlo a través de herramientas de marketing. Ahora justo el tema de la creación de contenido para social media es un feature que se ha integrado nuevo y ustedes lo consiguen de forma muy simple dentro de su página web más marketing, en la sección de crear publicación en social y automáticamente aquí van a conectar su página web con sus redes sociales y pueden publicar contenido en Facebook, en Instagram, en Twitter con este, digamos, con estas plantillas que hacen ver que no necesariamente tenemos que ser expertos en diseño porque ya está como ahí prediseñado y ahí es una excelente manera de mostrar la marca de una forma mucho más profesional y mantener todo centralizado en un solo lugar, que muchas veces es lo que lleva a que no hagamos las cosas porque tenemos que ir a Instagram a hacer una cosa, tenemos que ir a otra plataforma a hacer una cosa, esto es lo bueno de esto. Y es una excelente herramienta para iniciar con marketing de contenidos. Hay varias preguntas que están por allí en la sección de Q&A que ya las vamos a responder. Vamos a terminar de mostrar aquí cómo pueden también trabajar, por ejemplo, en un blog que en webinars anteriores hemos dicho que es una excelente herramienta tanto para generar contenido y para atraer tráfico a nuestro sitio web. Simplemente desde el panel de control de la herramienta tenemos la opción de crear publicaciones y tal cual dijo Laura es básicamente comenzar a crear una publicación y agregar el título, el contenido, una foto y categorizarlo. Ya con esto tenemos, digamos, casi el 80% del trabajo hecho, lo que seguiría sería como ya promocionarlo, ver dónde vamos a publicar, dónde vamos a hacer, cómo hacemos para atraer más tráfico al sitio, pero definitivamente este tipo de herramientas son las que nos facilitan la vida. Y por último, apóyense o usen también la herramienta de email marketing como estrategia en la generación de contenidos. Nosotros hicimos un webinar que estuvo bastante bueno, que lo pueden buscar en el canal de YouTube, donde un experto en automatización y en email marketing nos explicó cómo optimizar campañas de email marketing para vender más, para obtener más aperturas. Utilicen esto a su favor para generar contenido que le dé valor a su marca y a su vez redirija tráfico a su sitio web que al final lo que buscamos es que todo esto se convierta en ventas para nosotros como emprendedores. ¿Ok? Entonces, en el enlace, en el chat de, antes de entrar a la sección de preguntas, les recuerdo, en el chat está un link donde ustedes pueden adquirir todas las herramientas de marketing y de páginas web más marketing con promociones específicamente creadas para ustedes, para los participantes de estos webinars. Así que dejen sus datos, yo al final del webinar también les voy a enviar los links y algún material para que ustedes puedan llenar sus datos y puedan aprovechar estas herramientas que GoDaddy les pone a su disposición para que puedan poner sus ideas en línea e ir escalando su negocio. Como dice acá nuestro querido amigo Bill Gates, el contenido es el rey, entonces vamos a empezar a crear contenido, vamos a empezar a utilizar todo esto que nos comenta nuestra querida Laura para usarlo a nuestro favor, que al final lo que buscamos es poder llevar o sacar lo mejor de nuestro negocio y poder mostrar lo mejor de nuestro negocio en internet. Voy a abrir una sección, una sección de preguntas y respuestas. Acá rápidamente voy a tratar de responder todas las preguntas posibles. Laura nos va también a estar acompañando en esta sesión, ya que ella es la invitada experta al día de hoy. Y por ejemplo, acá nos pregunta, Laura, aquí nos está preguntando un señor que se llama Francisco Bosa. Él nos dice qué consejos nos puede dar para la creación de contenidos enfocados a business to business. Lo que les puedo recomendar acá, creo que los formatos que funcionan mejor son la parte de mailing, la parte de white papers, la parte de blog, son los contenidos que funcionan mejor. Si quieres evolucionar estos contenidos los puedes llevar incluso a entrevistas o documentales dependiendo pues obviamente de tu estrategia de marketing y lo que tengas que comentar y lo puedes compartir incluso en YouTube o en redes sociales de manera pequeña enfocando obviamente este contenido con pauta. La pauta a lo que les va a ayudar es a segmentar el contenido a quien ustedes quieren que les llegue, ¿no? Entonces lo que yo te recomendaría es que empieces con este formato que son white papers, mailing y contenido en una página en tu blog y que a partir de ahí lo evoluciones y lo lleves a otros lados. Buenísimo. Ricardo Sánchez nos pregunta, ¿recomendaciones de marketing de contenidos para una firma legal? Pues mira, te puedo decir que hoy ya no estamos tan, cada vez estamos mucho más abiertos a encontrar contenido de todo tipo en todos los canales, ¿no? Para una firma legal pues obviamente lo que te recomiendo es uno que tengas una página con un SEO, o sea con buen SEO para que te posiciones, creo que ese es el primer paso. Y la segunda es que generes contenido de casos y de tu experiencia legal y esto lo puedes bajar como le decía a la persona anterior, ¿no? Tanto en white papers como en newsletters, pero también igual y lo podrías bajar a redes sociales o a podcast donde la gente entienda tu expertise y pueda contratarte, ¿no? Buenísimo. Aquí nos pregunta Rodi Fernández, ¿es recomendable proteger nuestras infografías, por ejemplo, con nuestro logo? De ser así, ¿en qué parte podríamos incluirlo y qué otras formas creativas tenemos para proteger nuestras infografías? Mira, lo que yo te recomiendo, si es marketing de contenido, acuérdense que el contenido que nosotros generamos es para que se consume. Yo realmente no recomiendo que lo protejan, sí recomiendo que le pongan un sello distintivo que lo diferencie. Les voy a poner un ejemplo, no sé si conocen esta página Pictoline, que es una página que empezó haciendo pequeñas viñetas o infografías y ahora ya es un tipo de formato, ¿no? Ellos obviamente siempre lo firman, pero dejan que se comparta libremente. Entonces, lo que yo recomiendo es que sí lo firmen en alguna parte de la infografía y que le den un diferenciador en la parte del diseño, que sea como su sello y que dejen que se comparta libremente. Porque eso va a ampliar el número de personas que los conocen. Ok. Mira, acá nos hacen otra pregunta bastante interesante, Laura. ¿Sería recomendable tener una cantidad mínima de contenido creado antes de lanzar el primer contenido? ¿O sería mejor lanzar en un primer momento o al mismo tiempo diferentes contenidos que sirvan de base? Pues mira, no existe como la mejor práctica en ese punto porque yo lo he hecho de las dos formas y de las dos formas ha funcionado bien. Sin embargo, lo que a mí me gusta más hacer es sí tener un contenido pregenerado para no empezar con el lanzamiento, digamos, de alguna manera desde cero, ¿no? Buenísimo. Acá nos pregunta Javier Gaitán. ¿Estas estrategias son aplicables a todo modelo de negocio? Ejemplo, ¿un negocio deportivo como gimnasio, artes marciales, yoga, entre otros? ¿O cada estrategia difiere según el negocio? Cada estrategia difiere según el negocio, sí, y dependiendo de tus objetivos de negocio. Que no tienen nada, o bueno, más bien sí tienen que ver con el marketing, pero tienes que enfocarlo todo a tus objetivos de negocio. Y estos giros como ejercicios, yoga, gimnasios, etcétera, tienen muy buenos ejemplos de marketing de contenido que ustedes, a lo mejor, pues no lo pueden buscar en la red como marketing de contenido de yoga, ¿no? Pero marketing de contenido de yoga es, los gimnasios hoy, que ya no están operando por la pandemia, ¿qué es lo que están haciendo? Están dando clases, en algunos casos gratuitas, en algunos otros casos pagadas, para que la gente haga ejercicio en su casa. Están generando infografías de rutinas de ejercicio que pueden ayudar a sus seguidores o a sus consumidores a tener mejores hábitos, ¿no? Hábitos de consumo de alimentos, etcétera. Entonces, el marketing de contenido, te puedo decir que es aplicable a todos los giros de negocio, ¿no? Y este es un ejemplo para el giro que me comentas. Mira, acá nos pregunta Sergio Rentería, ¿es posible posicionar un producto o servicio sin tener en cuenta los hábitos o los gustos de las personas? Fíjate que ahí sí no está tan fácil. O sea, tú puedes empezar a generar contenido sin conocer a tu usuario, pero si no lo conoces, no sabes qué le gusta. Y entonces, lo que va a pasar ahí es que vas a mermar tu capacidad de producción y no vas a ser eficiente con los resultados. Es decir, te pongo un ejemplo. Yo quiero captar, no sé, a personas de entre 15 y 20 años. Y estoy en Twitter y estoy generando newsletters y white papers y entrevistas. Estas personas que yo quiero alcanzar no consumen ese tipo de contenido. Por lo tanto, me va a costar el doble poder llegar a ellos, ¿no? Entonces, lo que sí creo que es muy importante que los conozcas. Ok. Aquí nos pregunta Duendi Ramírez, ¿dónde podemos conseguir el white paper? ¿Existe una aplicación o algo que nos pueda facilitar la creación de white paper? Sí, existen varias herramientas donde, tal cual como nos mostraba Luis hace un momento, te dan templates para white papers. Lo que yo te recomiendo es que inicies con el, ¿qué es lo que quieres decir? Que escribas tu artículo o tu white paper y que busques herramientas en internet de templates, o sea, tal cual busques en internet templates de white paper y te vas a encontrar bastantes, ¿no? Hay unos que son gratuitos, hay otros que son de paga y así los puedes meter en formato. Buenísimo. Diana nos pregunta, ¿qué estrategias recomiendas para una base de datos que hace tiempo contactamos y no volvimos a tocar? ¿Queremos volver a contactar a ver si logramos respuestas y algunas ventas? Pues mira, lo que te recomiendo para empezar con esta parte de white paper, el white paper es un artículo, digamos, un artículo puede ser científico, puede ser un artículo de una entrevista, les voy a tratar de compartir ejemplos, ¿no? Pero lo que les recomiendo para la pregunta es que empiecen con esta base de datos en mailing y que a partir de los resultados que tengan de ese envío de mailing puedan recontactar y seguir creciendo la base de datos para seguir comunicándose. Lo pueden hacer a través de una promoción o a través del lanzamiento de un nuevo producto. Ok, acá nos pregunta Joel Sotomayor, mi empresa es 20 profe, es una red de profesores particulares, tengo mi página en GoDaddy y también mi tienda en línea, ¿qué puedo hacer además de clases en línea y webinars para que mis usuarios no se aburran solo de clases, no se aburran solo de clases? Pues mira, como contenido de profesores lo que te puedo recomendar es hacer ebooks, a lo mejor si tienes alguna especialidad puedes generar un ebook y compartirlo con la red que ya tienes, puedes generar a lo mejor TikToks, o sea, creo que justo he tenido estas pláticas, ¿no? En TikTok también se puede aprender y hay muchísimos profesores que están generando mucho contenido en TikTok y que es bastante entretenido, puedes generar también videos, puedes generar presentaciones y todo esto es marketing de contenido, ¿no? Y puedes aplicarlo en cualquier plataforma. Ok, mira, acá nos pregunta Luis Alberto Celis, definitivamente es importante partir de una página web, algunos dicen que las redes sociales es suficiente. Mira, lo que yo te voy a decir por mi experiencia es que sí es importante tener una página web, por muchas razones, la primera es porque te da credibilidad, la segunda es porque tú eres dueño de esa propiedad, no eres dueño de Facebook, no eres dueño de Instagram, no eres dueño de TikTok y no sabes si mañana van a funcionar o no. Entonces, en caso de que mañana cambien sus formatos, tú siempre vas a tener tu propiedad que es tu página web, entonces yo sí recomiendo siempre partir de una página web. Buenísimo, y con eso aprovecho, Gracie durante, ahorita justamente acaba de dejar un enlace al RAC, que es para que seas un consultor de negocio, se comunique con ustedes y los ayude a construir su página web desde cero, porque como dice Laura, la página web es algo perpetuo, es nuestro espacio propio y no tenemos que depender de otras redes sociales, entonces las personas que tengan dudas de cómo comenzar una página web, completen el formulario y ahí nos vamos a estar comunicando con ustedes. Voy a responder una última pregunta, no porque quiera, sino por el tiempo, y acá me parece que Javier Gaitán tiene algo interesante. ¿Existe el canibalismo de contenido? Me explico. Si tengo un contenido que publico en Instagram y también publico en Twitter con un link a mi página web, ¿existe el canibalismo entre estas dos redes? ¿Vale la pena publicar el mismo contenido en dos redes? Y ahí la respuesta va a parecer un poco ambigua, pero la voy a explicar. Sí y no. Sí se canibaliza y no a la vez. ¿Por qué? Tú vas a tener el tráfico a tu página web y lo vas a poder analizar y vas a poder saber de dónde viene. ¿Por qué recomiendo que sí publiques en los dos canales tu liga? Es para que tú veas en dónde es más efectiva. Lo que no te recomiendo es que hagas contenido espejo. ¿Esto qué quiere decir? Que publiques igualito en Facebook, igualito en Instagram, igualito en Twitter, igualito en todo y que publiques lo mismo. Porque si te das cuenta, los formatos de cada uno de los canales son diferentes. Entonces, por ejemplo, en Twitter lo puedes acompañar de una imagen o de un GIF o de un video y a lo mejor en Instagram lo puedes hacer a través de un swipe up o lo puedes hacer a través de, no sé, de tu liga de bio, etc. Entonces, no es, la respuesta es, está bien hacerlo, no se canibalizan y los dos contribuyen al crecimiento del tráfico de tu sitio. Buenísimo. Señores, ya se nos acabó el tiempo, pues ya tenemos que irnos. Ustedes también tienen que irse. Yo voy a responder, voy a responder, vamos a responder una preguntita más porque, porque es que hay muchas. O sea, qué pena con las personas que no podemos responder, no les hemos respondido. Yo les voy a dejar un correo ahorita para que las mismas preguntas que están haciendo aquí no las hagan a través de, de, del correo y podamos seguir ahí en conversaciones. Por ejemplo, acá nos pregunta el señor Efren Martínez. Tenemos una inmobiliaria y no sabemos qué contenido generar y qué canal puede ser mejor. Tenemos una página de GoDaddy, pero nos cuesta mostrar nuestras propiedades. ¿Qué podríamos hacer? Pues bueno, la verdad es que para una inmobiliaria se pueden hacer muchísimas cosas. Todo depende de, de, a dónde quieres enfocar a tus usuarios. Lo que yo te recomendaría es que sigas construyendo tu página web con todos los atributos que, que tiene tu negocio y que a su vez tengas contenidos periféricos en las diferentes redes. Por ejemplo, puede ser Instagram, puede ser Twitter, puede ser Facebook, donde generes contenido relevante sobre los atributos de tu inmobiliaria. ¿Qué le, qué le, qué le pueden resolver a tus usuarios? Es ahí donde les decía al inicio, ustedes conectan a su negocio con, con sus usuarios. Cuando tú sabes qué es lo que ellos necesitan y dónde están, los puedes atraer mucho más fácil a, a tu página, generar leads y que empiecen a conocer de ti, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Entonces ya, ya con eso, este, pues damos fin a la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? No porque queramos, sino por el tiempo, de repente que tenemos una hora para hacer esto. Yo les voy a dejar este código por acá que se llama WEB30OFF, les va a dar 30% de descuento en compras nuevas para las personas que quieren adquirir por allí algún producto. Si tienen algún tema con, con su, con sus productos, con su host, inseguridad, correo electrónico, algo que no está jalando, que no está funcionando, que, que hubo un problema técnico allí, guarden estos números en su teléfono como GoDaddy, comuníquense y ahí con mucho gusto los vamos a atender y alguien se va a encargar de ayudarlos con el tema técnico o el tema de soporte. Si alguien quiere acceder a las promociones especiales en renovaciones, productos nuevos, acuérdense de llenar el formulario de RAC. En el siguiente webinar que vamos a tener la próxima semana, vamos a hablar de tendencias de diseño para emprendedores. Vamos a mostrar cómo podemos construir una página web siguiendo varias tendencias que están en este año, digamos, en boca, que nos pueden servir. No necesariamente tenemos que ser expertos. Recuerden que siempre trabajamos con una herramienta que nos facilita mucho la vida, que es Páginas Web Más Marketing, que es la página web de GoDaddy, la tienda en línea de GoDaddy. Así que va a estar supremamente interesante. Ya saben que la cita es a la misma hora. No olviden registrarse. Yo les voy a estar enviando información. También cuando termine el webinar les voy a enviar algunos recursos para que ustedes puedan complementar lo que vimos hoy. Y les tengo una sorpresa. Así que por favor vayan, denle mucho, mucho, mucho amor a nuestra cuenta de GoDaddy Latam. La acabamos de lanzar ayer. Y de verdad, para que este tipo de contenidos puedan seguir, estos espacios puedan seguir ocurriendo, es importante que nos den su apoyo a través de Instagram, en GoDaddy Latam, a través de Facebook, de YouTube, que es nuestro canal donde depositamos todos los webinars que tenemos. Ahí vamos, ustedes los pueden ver en diferido. Luego, si alguien tuvo que salir, si alguien quiere ver los webinars que hemos hecho en el pasado, simplemente vayan a GoDaddy Latam, suscríbanse y en Instagram vayan a GoDaddy Latam. Y también denle click, denle me gusta, apóyennos para que esto pueda seguir sucediendo. Si les gustó el webinar, respóndannos la encuesta que tienen al final de la transmisión. Y bueno, eso fue el webinar del día de hoy. Déjenme las preguntas que no alcanzamos a responder a este correo que se llama webinarlatam.godaddy.com Mi nombre es Luis, yo fui su guía de GoDaddy. Hoy tuvimos la dicha de contar con Laura Galván, quien nos acompañó en la sesión de hoy y estuvo a cargo de mostrar todo el contenido que mostramos hoy. Y a Gracie Valencia, quien respondió todas sus preguntas a través del chat. Les mando un abrazo a Pilar, a Fernando, a Viviana, a Paola, a todas las personas que se conectaron hoy desde distintas partes de Latinoamérica. Excelente Luis y Laura, a todo el equipo. Excel, gracias a todas las personas que se conectaron. Fue una muy, muy buena sesión. La esperamos el próximo jueves a la misma hora. Bueno, un gusto, nos vemos en la próxima. Hasta luego.